hola el día de hoy vengo con un vídeo bastante interesante donde les voy a contar un poquito mi experiencia en jugar con anexales en pc básicamente ustedes saben que pues yo jugaba en playstation y me pasé a pc por varias circunstancias lo primero pues que en pc se ve mejor el juego el rendimiento va bastante bien y le dan un poquito más de cariño también porque tiene una gran parrilla de mobs que lo pueden hacer más interesante el juego y jugable me escribió un suscriptor que le mando un saludo me disculpa si de pronto me acuerdo de su nit en youtube pero usted sabe que estoy hablando de usted básicamente me comentó que quería adquirir un pc para jugar conan y arc y quería un pc que se viera bien el juego yo en ese momento estoy bueno mi pc actualmente tiene una tarjeta gráfica una rtx 3060 tiene una memoria una cpu una racing 5 5600 tengo 32 gigas de ram y tengo pues los discos duros y correspondientes en ese momento lo estoy jugando vamos a ir aquí a ajustes lo estoy jugando en 4k en algunos en algunas opciones en alto calidad texturas en 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 ultra y calidad del follaje en cinemática en pc va bastante bien el juego no baja de los 60 fps los detalles son bastante excelentes ustedes pues obviamente no lo van a ver o va a perder un poquito de calidad de vídeo porque pues estamos hablando de youtube entonces no es un 4k nativo sino es más bien como un renderizado y pues obviamente no lo van a ver full y todo depende de muchos factores de la pc que tengan y del monitor sobre todo vale tengo una tarjeta que se caracteriza por correr en ultra los juegos en 1080 y el 50% de los juegos en 2k en 4k si tendríamos que mover algunos algunas opciones para que se se viera bien va bastante bien el juego me gusta bastante por eso me pase a pc porque de pronto en caídas de fps es digamos que no 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 hay ningún tipo de problema y obviamente pues también depende del monitor si yo en este momento en este momento tengo un monitor 4k entonces obviamente se ve excelente y muy espectacular el juego vale obviamente pues yo podría mover más configuraciones acá vamos a colocar todo en ultra y ahí baja un poquito los fps bajan un poquito los fps entonces porque lo he colocado en ultra y pues obviamente ya hay más exigencia de la tarjeta gráfica pues voy a colocar los ajustes voy a colocarlo todos en alto listo y ahí obviamente ya subieron ya subieron los fps esto también depende mucho factor de la tarjeta gráfica no y de los ajustes y además que jona nos da la posibilidad o bueno tiene la posibilidad de estar muy buen muy bien optimizado en pc ya en un servidor oficial bajaría a los fps básicamente por temas de construcción el golpe pues sería no tan fuerte pero si había una baja de tasas de frames por temas de construcción en el servidor básicamente porque estoy jugando en servidor solo entonces pues es eso entonces pues mi experiencia ha sido positiva en todos los sentidos a nivel gráficos a nivel de jugabilidad y estoy muy contento entonces también quiero aclarar de que pues no precisamente tienen que comprar una tarjeta gráfica como la que tengo yo puede ser una serie de la serie miel una a mil 70 a una mil 80 una a dos 60 o 70 o 80 depende del presupuesto que tengan aquí lo importante es que pc nos brinda la capacidad de poder configurar los gráficos para que haya un mayor rendimiento y obviamente que se vea mucho mejor amigos pues espero les haya gustado este vídeo de pronto han pensado en comprarse un pc traten de fijarse también mucho en el tema del monitor que pues obviamente pocos pocos poco poco lo hacen no es tampoco algo relevante pero si es importante dependiendo la gráfica como ejemplo si yo tuviera un monitor de mil ochenta de ciento cuarenta y cuatro hercios le sacaría aún más el rendimiento a la tarjeta más que todo en el tema de los frames no gráficamente si de pronto quisiera y tuviera la oportunidad de adquirir adquiriría una 480 una 490 que ese tipo de gráficas ya se puede manejar a unos 4k a 60 muy estables en casi la mayoría de juegos pues amigos los dejo espero les haya gustado el vídeo sigan muy atentos que seguiremos subiendo vídeos de conan de otros juegos interesantes les mando un saludo a todos ustedes gracias por el apoyo que he tenido y por todo lo que se viene este año nos vemos en el próximo chao